Mañana se produjo un incendio en la cuadra 1 de la avenida Tacna en el cercado de Lima. Según los primeros reportes, las llamas se habrían iniciado en el segundo piso de una casona frente al convento Santa Rosa. Al lugar han acudido más de 10 unidades de bomberos para tratar de controlar las llamas de este siniestro. Aunque el fuego ya está controlado, los trabajos en la zona continúan, así que tenga cuidado. Según testigos, las personas del lugar se negaban a abandonar el inmueble por miedo a perder sus pertenencias.